Este es nuestro bono musical y se llama Demente Me quita la piel, qué sensación, me cubres con fuego, qué bendición Y ganta en mi cuerpo, Demente en shock Y llenas de batiradera de todo rincón Y me inyecto tu miel, qué tentación, inundas mis huesos, qué bendición Y me inyecto tu veneno y recuerdo que delente soy Me despierto con los muertos, me olvido de cualquier dolor Déjame gritar que delente soy Déjame gritar que delente soy Me das de beber, sin condición Me llevas al cielo, sin un panteón Mueves mi cuerpo, bendito rock, rock Bailo en el fango, qué bendición Mueves mi cuerpo, bendito rock ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!